Bueno, hola, buenas tardes. En este vídeo os voy a hablar de cómo demostrar que una identidad que se sospecha... ...bueno, pongo identidad entre comillas porque en realidad no será cierta, que se sospecha que es falsa. Efectivamente lo es. Efectivamente lo es. Bueno, este tipo de demostración se puede hacer encontrando simplemente un contraejemplo. Un contraejemplo puede hacerse encontrando un contraejemplo. Con uno basta. Porque una identidad tiene que ser verdadera para todos los valores de las variables que aparecen en ella. Entonces voy a poner un ejemplo para que se entienda bien lo que quiero decir. Por cierto, a esto de demostrar que una cosa es falsa, se llama refutar. Una observación que hago al paso es que demostrar que es falso algo, que algo es falso, se conoce como... ...también se conoce como refutación. Es una palabra y ya un poco rara, pero que en matemáticas no lo es tanto, ni mucho menos. Bien, voy a poner un ejemplo. Ejemplo. Consideremos esta supuesta identidad. A a la 4, menos b elevado a 4, igual a a menos b, por a más b, y multiplicado por a cuadrado menos b cuadrado. Bueno, estamos sospechando de que esto sea cierto. ¿Vale? Estamos sospechando. Algo nos suena mal aquí en el segundo miembro. Entonces, es muy fácil refutarla. Por ejemplo, poniendo, escogiendo, como a y b, para todo a y todo b, números reales. Bien, pues escogiendo, pongamos que a como 0 y b, vamos a poner 1, debería cumplirse la igualdad numérica de cada uno de los dos miembros. Debería cumplirse la igualdad numérica de cada uno de los dos miembros. Entonces, vamos a hallar el valor numérica de las expresiones de cada uno de los dos miembros. Vamos con la expresión algebraica del primer miembro. Para a igual a 0 y b igual a 1. Entonces, sustituimos y nos queda 0 elevado a 4 menos 1 elevado a 4. Aquí no hace falta que ponga los paréntesis. Esto es igual a 0 menos 1 es menos 1. Veamos lo que sucede ahora con el segundo miembro. Es a menos b por a más b y por a cuadrado menos b cuadrado. Bueno, todo esto tengo que calcularlo, calcular el valor numérico para a igual a 0 y para b igual a 1. Repito, esto es el primer miembro. Su valor para estos valores de a y b es menos 1. Y para el segundo miembro, su valor para el valor de la expresión, para los valores concretos de a igual a 0 y b igual a 1, veamos cuánto es. Es 0 menos 1 por, sustituimos, 0 más 1 por 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Pues bien, ¿a qué es igual esto? Es menos 1 por 1 y por 0 al cuadrado es 0, menos 1 al cuadrado es menos 1. Y fijaros, esto es menos 1 por menos 1, menos 1 por menos 1 es más 1. Pero claro, no coinciden los valores numéricos. Entonces, como menos 1 no es igual a 1, la identidad propuesta es falsa. Esto es lo que llamamos refutación por contraejemplo. La identidad propuesta es falsa. Por cierto, la identidad que es verdadera es la siguiente. Por cierto, la identidad que sí es verdadera es a la cuarta menos b a la cuarta. igual a a menos b por a más b y por a cuadrado, no menos b cuadrado, sino más b cuadrado. En lugar de un menos, lo que sí es verdadero es si cambiamos el menos por un más. Bueno, os lo podéis creer, ¿eh? Esto es una nota. Ahora, se plantea aquí otra cuestión. ¿Cómo podríais demostrar que esta identidad es verdadera? ¿Cómo se demuestra que es verdadera? Pues esto os lo dejo a vosotros. Para demostrar que es verdadera, podríamos ir poniendo los infinitos valores de a y los infinitos valores de b, pero esto es imposible porque no podríamos estar toda la eternidad probando valores. Es el problema de la demostración en matemáticas. Sin embargo, tenemos la suerte de tener técnicas de demostración como son la demostración por deducción o por inducción o por contradicción al absurdo. Bueno, y otras variantes, sobre todo, de la tercera. Bueno, pues estas técnicas de demostración, os hablaré de ellas en otros vídeos. En algunos ya os he hablado. Bien, espero que este ejemplo de refutación por contraejemplo sirva para que podáis hacer algunos de los ejercicios que se proponen en el curso que estudiáis. Esto lo situaría yo, incluso desde primero de la ESO a bachillerato, porque es algo que os podéis encontrar con mucha frecuencia. La necesidad de refutar algo que sospecháis que es falso, si efectivamente lo es, por contraejemplo, encontrando un contraejemplo. Bueno, pues hasta la próxima.